Vamos a ver si... Ay, María, no te vamos a hacer contrato. Ya no queremos bailarinas acá. Vamos a ver si así como hablas, bailas. No, no te vas a bailar, te vas a la izquierda. Bueno, María. Hasta abajo, papi. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo, papi. Hasta abajo. Mueve casero. Mueve casero, papi. Mueve casero, papi. Mueve casero, papi. Mueve casero, papi. Mueve casero, mamero. Quédate, papi. ¡Está bien, amigo! ¡Espacio, me lo vas a desarmar miele, papio! Desasiada de esto, papi. ¿Estás bien, amigo? Anda por allá, Satanás Vaya por allá Estoy hecho mierda, pimienta